¿Cómo pueden hacer para que sus hijos logren el éxito? ¿Cuándo son rebeldes? ¿Cuándo faltan el respeto hacia la familia? La respuesta es cruel, la respuesta es muy dura Porque al final de cuentas, tú como madre de familia o tú como padre de familia No aceptas que tu hijo está cometiendo grandes errores Gracias a la falta de formación cuando tuvo la edad Y tú la oportunidad de poder darle esa formación a tu hijo Al final del camino, si tú pides un consejo Simplemente escúchalo con atención Porque un consejo puede ser cruel cuando realmente va a funcionar Pero ¿Quién tuvo la culpa de que ese joven hoy día no siga el camino correcto?